Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigos. Me encuentro en la ciudad de Irving, en el Center Recreation Center, con la doctora Cecilia Ramírez Harris, que nos viene a visitar debido a este evento de la Feria de Salud. Bienvenida, Cecilia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantada de estar acá en Dallas. Por fin llegamos a Dallas. Nosotros estamos haciendo una semana de la salud, que quiere decir una ciudad cada día. Pues a mí me ha tocado siete ciudades de las doce que están recorriendo Univision contigo con su semana de la salud. Y estamos felices porque tenemos esta oportunidad de traer a nuestra gente, a nuestros amigos, pues estos servicios gratuitos, la oportunidad de que aprendan cosas de salud, de que tengan información, de que hagan las preguntas que tanto quieren hacer. Y en algunos casos, pues hasta que consigan ayudas realmente que no pueden conseguir por su cuenta, la tienen toda acá en estas ferias. Y así la vamos a continuar, pues hasta el sábado, que estoy en Los Ángeles. Así es. Vinicius de Chicago, ahora se va para San Antonio, después de Dallas, y tenemos varios exámenes gratuitos. Cuéntanos algunos de esos exámenes que pueden adquirir dentro de esta Feria de Salud. Sí, yo creo que lo más importante es el exámen de la glucosa y el de la presión arterial, porque son asesinos silenciosos, no nos sabemos hasta que no nos hacemos los exámenes. Y entonces muchas personas, pues no se preocupan por eso, y aquí tienen esa oportunidad de que les pueden decir, oye, la presión la tienes muy alta, tienes que ir al médico, o el azúcar muy alta. Entonces ese tipo de cosas son muy importantes. Y cuéntanos aquí sobre el reto de detox. ¿Cómo es eso y cómo podemos acompañarte en eso para nuestra salud, no? Sí, estamos haciendo varias veces al año el reto detox, que es con los jugos verdes, basado en mi libro, donde ayudamos a las personas a seguir a través de las redes sociales y de univision.com, diagonal salud, a que les damos las recetas de los jugos verdes, y así comienzan el proceso de desintoxicación para tener mejor salud, para poder sacar de nuestro cuerpo todas las toxinas que estamos adquiriendo a diario, y realmente poder lograr revertir enfermedades inclusive y prevenirlas, que es muy importante. Te confieso que he probado aquí el jugo verde, me ha encantado, me siento de maravilla. Lo malo, lo confieso, es que no soy disciplinada, y eso también es parte de lo que es el proceso para desintoxicarse, ¿no? La disciplina es muy necesaria, y por eso es que no hacemos muchas cosas, porque decimos, mañana empiezo a hacer ejercicio, mañana hago el detox, y después decimos, ay, qué flojera, no tengo ganas. Pero yo creo que eso poco a poco, cuando las personas comienzan a ver que tienen resultados, que realmente se toman un jugo verde, ni siquiera haciendo el detox, se toman un jugo verde, y sienten esa energía, y sienten como que algo está funcionando bien en el organismo, mañana se toman otro, pasado otro, eventualmente dicen, bueno, voy a probar el detox a ver cómo me va, y ahí es cuando se dan cuenta que cambian su vida, se ponen más sanos, más rozagantes la piel, el pelo, los ojos, pierden peso, y todo cambia. Y entonces ya no necesitamos tanto de las medicinas, aunque no se deben dejar las medicinas sin hablar con el doctor, pero podemos tener nuestra salud en nuestras manos, que es lo más importante. Control sobre lo que hacemos con nuestra vida, sobre lo que comemos, sobre lo que tomamos, y sobre lo que pensamos, que es muy importante porque también nos intoxicamos con los pensamientos negativos. Muy cierto, lo tomamos todo en cuenta, y cómo te podemos seguir en las redes sociales para seguir inspirándonos día a día. Sí, 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 quiero seguidores. En Twitter estoy Cecilia Ramírez H, y en Facebook, en Instagram, y en todos los demás estoy como Cecilia Ramírez Harris. Perfecto, muchísimas gracias Cecilia, aquí que nos visites a la ciudad de Dallas, y bueno, la gente de Fort Worth, para que nos sigas inspirando con tu vida tan saludable. Nos despedimos acá. Gracias, muchísimas gracias, y cuídense para que tengan una vida sana. Desde Irving, para ustedes, continuamos con más noticias.